Hey, Tony, set up, hey Que tengo la gente que quiere más De mientras sucio es criminal De mientras sucio es criminal Yo se lo muevo tan criminal Mi amigo presta por criminal Tengo la gente que quiere más El barrio lo vuelve dominar De mientras sucio es criminal 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 Y esa lo muevo tan criminal Mi amigo presta por criminal Tengo la gente que quiere más El barrio lo vuelve dominar You get the bag and fumble it I get the bag and flip to the tumbler Straight off the lot, 300 cash And the car came with a blunt in it La mama a thot, and she got ass And she gon' fuck up a bag Pull up to the spot, livin' too fast Droppin' a dump in the stash In Italy, got two foreign homes, they DM me Tried to talk when it's cold but you feel the heat Be real with me, keep it 100 Check, be real with me Eat it up like it's a feast They say the dope won't flee Crawley on the track, 40 in the tank Riding with that vest, hit you in your chest I leave a nigga wet, damn it she's so wet Vanessa out of track, so please don't disrespect Yo, bitch, I'm wildin' fresh up the island I bet you're tired, yeah I'm tweakin', that bitch is geekin' Her pussy leakin' 40, I got that 40, that's 40 on me I bust it, I'm really dumpin', that bitch I bust it Who want it, who really want it, I'm gon' just dump That's now I'm comin', that's now I'm bummin', that's all my cousin My cousin, he hit you up, bitch, he who's a dumb bitch Me llamo Acero, me da lo que Me pasa Bonnie porque soy Clay Criminal mi cara pero no tengo un E-K Bienvenido pa' mi barrio, me pesqué a los Play Criminal Tony de aquí en el beat, ok Eh, lo traque fino, ok Eh, en el baño del hotel, eh Fumando un mestreje, eh Ya me dicen que avisa que salga Que no me he enche nada, transpira Fumando en la cama, no quiero me chale Ni quemarle su ropa cara Mateo de Nero, mi piquete caro Colonia de Francia con oro en los aro Caballo italiano con la jugada dominicana Criminales donde hoy todos saltan en el show Oh, 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 oh Criminales, oh, oh En el aire, oh, oh Se pone el clima pesado, les baja la presión Criminales, oh, oh, oh En el aire, oh, oh Tony siempre está en la calle, que se calle Que tengo la gente que quiere más De mientras sucio, criminal De mientras sucio, criminal Yo solo me a ver tan criminal Yo solo me a ver tan criminal Mi amigo presta por criminal Tengo la gente que quiere más El barrio lo vuelve a dominar De mientras sucio, criminal De mientras sucio, criminal De mientras sucio, tan criminal De mientras sucio, tan criminal Y esa no me a ver tan criminal Mi amigo presta por criminal Tengo la gente que quiere más El barrio lo vuelve a dominar Ey Tony Ey De mientras sucio, criminal Ey Tengo la gente que quiere más